Argentina, Mendoza, Córdoba, ¿cómo fue la experiencia de los públicos? ¿Cómo vieron los teatros? ¿Qué sensación se vio? La realidad es que para mi sorpresa fue muy muy grato todo. Mucha gente con muchas ganas de aprender y brindándose completamente con una atención y con un respeto notable. Muchísimas ganas de aprender y de saber y de conocer. Mi idea fundamental no era tanto el espectáculo, sino que la gente aprenda el género, que entienda lo que es el cante, que entienda lo que es el baile, lo que son estructuras, las bases para que puedan seguir construyendo y creando. Argentina es uno de los países más importantes que hacen flamenco fuera de España. Y eso se siente también en el interés, digamos, de las personas por aprender también, más allá de lo que ya se establece como género, digamos, también hay mucho interés del público y de los alumnos, supongo. Sí, 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 de los alumnos es increíble porque en cuanto uno les entrega la información se llenan de preguntas y de interés. Entonces eso es genial. Y también esto de tener en cuenta que Argentina es un país donde siempre hubo cante flamenco por los gitanos que emigraron de España, gitanos andaluces. Y eso tiene una gran ventaja. El argentino que le gusta el flamenco siempre ha tenido para escuchar cante, cosa que no ha pasado en ninguna otra parte del mundo. Por eso se desarrolla tanto la importancia de escuchar el género, de poder cantar y tener gente especializada en eso. Gracias. 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 Gracias.